hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez del match entre magnus carson y fabiano caruana del champion chess tour os traigo la segunda ronda que han disputado que ha sido un caos total una verdadera locura de partida fabiano caruana con pieza blanca en esta ocasión magnus carson con piezas negras si empatan se van a un armagedón ya que la primera partida la han digamos la han empatado por lo tanto vamos a ver si hay un vencedor en este encuentro salía caruana con peón de rey y carson le contestaba bueno pues con una defensa linzovic no es una de las aperturas más empleadas caruana pone otro peón en el centro controlándolo dice oye si me lo dejas pues ya está de 5 contraataca ese centro magnus y el 5 pues tenemos aquí tras alfil f5 sacando el alfil por fuera de la cadena de peones ya que la negra quieren jugar con e6 tras caballo f3 y 6 tenemos una especie de francesa donde el alfil ha salido ya por fuera de la cadena de peones pero es verdad que el caballo está delante del peón donde en la francesa las negras quieren jugar con c5 atacando la base de peones de la blanca bien la partida ha continuado con alfil d3 caruana enfrenta a los alfiles carson que cambia su peor alfil alfil por d3 y dama por d3 aquí dama d7 pareciese que carson quiere enrocar el largo la blanca juegan c3 y f6 magnus pues trata de minar ese centro blanco aquí se enroca caruana en este momento ya estamos en terrenos desconocidos de la teoría la partida continuó con efe por e5 d por e se les queda bueno este peón a las blancas haciendo mucha presión en la posición de magnus un buen tienen mucho espacio y a 5 casi se tira con el peón de a quizá queriendo pues controlar el avance b4 para que en caso de desarrollar el alfil porque fijaos que el caballo no puede desarrollarse por f6 si lo desarrollan directamente por la casilla es siete pues estorba al alfil por lo tanto quieren jugar alfil c5 pero para ello pues tienen que evitar un b4 de la blanca y lo hacen con a5 bien la partida siguió con torre 1 caruana centraliza la torre y carson ya alfil c5 desarrollando su flanco de rey que está en tengere que es todavía y aquí se jugó caballo bd2 la partida siguió con a4 quizá para evitar un caballo b3 que estaría molestando al alfil pues bien caruana juega b4 y a por b3 siguió la partida caballo por b3 tocando al alfil y alfil b6 fijaos que la columna b se ha abierto el rey de magnum no tiene una posición segura se está quedando en el centro y esto puede pasarle factura en algún momento alfil e3 caruana desarrolla su última pieza menor enfrenta luego alfiles y aquí se cambian alfil por e3 torre por e3 y b6 de magnus carson pues evitando que cualquier caballito vaya a la casilla c5 para molestar a la dama a la dama propia caballo g5 una jugada de caruana pues que está atacando directamente el punto h7 y amenaza con ganar un peón parece que no le molesta mucho a magnus y juega caballo g7 desarrollando su última pieza menor lo que permite a la blanca capturar con caballo por h7 caruana gana un peón y fijaos que ahora el rey está quedando en mala posición está quedando en el centro aquí se jugó caballo f5 tocando a la torre y ahora torre h3 y la amenaza de las blancas es grave porque amenaza un caballo f6 descubierto sobre la torre y ataque a rey y dama por lo tanto tienen que tener cuidado las negras porque si no pueden perder material con caballo f6 parece que según las máquinas caballo por e5 es posible atacando a la dama a su vez sin embargo magnus prefiere apartar el rey de cualquier tipo de amenaza y luego capturar el peoncito y aquí caruana juega con a4 fijaos que parece lo mejor para blanca defender con f4 el peón el peón de 5 sin embargo caruana pues juega a 4 y con esto pues sencillamente magnus recupera su peón con caballo por e5 toca la dama de caruana la dama se va a e2 esta partida se está volviendo una locura total se produce un caos tremendo en el tablero este caballo que está ahí en tierra de nadie el caballo negro que está atacado el rey de magnus que no se ha enrocado y ahora juega caballo g6 y ahora hay que tener cuidado porque aquí la negra amenaza en caballo f5 atacando a torre y atacando a la dama ganando material es por eso que caruana lleva su dama g4 y hostiga otra vez a ese caballo el caballo vuelve de magnus a la casilla 5 y dama f4 volviendo a tocar ese caballo se va a c7 y aquí caruana juega con a5 y quizá ya en esta posición empieza a estar peor peor porque esto va a permitir bueno primero carsen aparta el rey un poquito más seguro a c8 y tras torre 1 lo que os quería decir que con torre 1 las blancas están abandonando el peón de a5 que está atacado dos veces quizá caruana planeaba algún truquillo b por a5 y ahora tras dama de 2 quizá planea caballo c5 que toca la dama y está coordinando con el peón central pero sin embargo aquí carsen simplemente avanza ese peón gana mucho espacio en el centro se quita del cualquier tipo de amenaza y ahora resulta que las negras tienen un peón pasado un peón pues muy poderoso que está listo para empezar a correr como si no hubiera un mañana la torre tiene que volver a atacarlo con torre a 1 y entonces magnus mete dama b5 que toca el caballo y protege una vez más a su peón pasado bien aquí siguieron las blancas con dama c2 defendiendo a su caballo y tocando el caballo de f mete magnus caballo 7 de 6 apoyando su caballito y sobre todo mirando de reojo la buena casilla c4 una casilla que va a permitir a las negras tener un potente caballo que estará apoyando al peón pasado también fijaos qué sucedió en la partida tras caballo de dos a cuatro el peón de magnus corre y corre corre que te corre y aquí atacaron a este caballo el caballo se retira es muy buena jugada es tan buena que defiende el caballo perdón el peón con el caballo el peón de cinco a la vez que apoya el avance de el peón a aquí siguió la partida con caballo g5 para caballo c7 y tocará la torre pero poquito a poco la ventaja de magnus va va aumentando incluso con su rey en el centro las torres sin conectar parece que sus piezas no coordina pero la baza es que tiene un peón extra y es un peón pasado y es un peón que está a tres casillas de la coronación y está corriendo muy rápido aquí siguió rápidamente con a3 caballo f7 que toca la torre cárcel la aparta de 8 y ahora caballo g5 pero ahora le mete dama v2 buscando el cambio y la blanca no pueden aceptar ese cambio fijaos que está tocando a la torre también magnus aquí pero no puedes capturar dama por b2 de hecho jugaron dama d1 porque si captura esa dama pierdes de seguida ya que viene a por b2 y el peón este es peligrosísimo no se puede parar aquí si torre b1 torre a1 gana porque tienes que capturar ya que está clavada la torre y corona y si cambias torres torre por a8 tras rey d7 puedes capturar la otra pero ahora viene la coronación con jaque intermedio y negra gana b1 igual a dama rey g2 y rey por e8 con dama de ventaja para negra entonces tienen un problema aquí la blanca evidentemente esto que arugana lo ve y retira la dama defendiendo a la torre cárcel siguió con a2 y el peón ya se encuentra en la segunda un peón ya muy poderoso siguieron las blancas con caballo 6 que toca el peón de g y luego tocaría a la torre pero realmente aquí están están ya perdidas totalmente totalmente las las blancas en todas las variantes de hecho dama b6 que no es la mejor y también es ganadora porque fijaos que va a permitir coordinar en algún momento la torre con con la dama en f2 aquí parece lo mejor torre b8 ganando ganando muy rápidamente porque el peón está defendido está viniendo un dama b1 por ejemplo aquí si caballo por g7 pues vendría dama por a1 sacrificio brutal dama por a1 y torre b1 ganando automáticamente la partida si retira torre por a1 caballo por e8 torre c1 y el peón corona entonces torre b8 era lo mejor para negra sin embargo la jugada que hace karsen también tiene mucho veneno ya que toca al caballito y está planeando que ese caballo se vaya para luego coordinar con la torre en f2 la partida siguió con caballo g5 defendiendo al caballo d6 y entonces le mete e4 rey g2 siguió la partida y torre a5 bueno tras una jugada aquí posicionando mejor sus piezas magnus se jugó caballo por g7 que toca la torre y la torre ya está entrando en la columna f tocando el peón de f2 y karsen carga sobre ese peón y la posición está hecha triza para caruana jugó dama e2 que defiende la amenaza sin embargo ahora vino dama b1 y en este momento caruana se le cayó la bandera pero es que estaba totalmente perdido porque si torre por b1 evidentemente a por b1 igual a dama ganando material y si regresas por ejemplo con la dama e1 para defender la primera fila sencillamente dama por d1 tienes que quitar la torre y ese peón corona con a1 igual a dama torre por a1 y torre por a1 pues torre extra para las negras pues una partida muy guapa donde en este caos que el número uno mundial se quedó con el rey en el centro logra batir a caruana en esta segunda partida y le gana el match espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos